El niño mío que le quitan el celular el otro jueves, un chamaco de ya de Vita y Valle. ¿Cómo fue eso? Explícanos. El niño mío salió para la esquina caliente y ahí aprovechó y se lo quitó el celular. ¿Cómo se llama? El niño mío. No, no, no. El niño tuyo no. El ladrón ese. Sí. Eudipo Blanco. ¿Qué le hizo él? Él me le dio un golpe a ya el niño. Ajá. ¿Qué edad tiene tu niño? Diez años tiene. Guau. ¿Qué le piden entonces todas las autoridades? Me lo metan preso y yo tengo la prueba que él dijo que roba y espero que no devuelve. Pero que le dio un golpe. Sí, aquí me le dio algo. ¿Pero qué te explicó el niño tuyo? Tú puedes decirnos. ¿Cómo te dijo el niño? Sí, eso mismo. Que él estaba jugando y él le quitó el teléfono a la mala. Entonces el niño mío le dio que se lo devuelve y dijo que no. Pero dime algo. ¿Qué hacía un niño de diez años con un celular en la mala? Que mi abuela lo compró para que no salga, para que se entretenga. ¿Su abuela se lo regaló fue? Sí. Abuela mía. ¿Y entonces qué tú le estás pidiendo a las autoridades? Ah, que como está aquí, que me ayude, que lo devuelve el celular. ¿Dónde fue eso? Envite a Ibai, pero aquí en el camino. ¡Vale, pues fué! El estado del niño tuyo, ¿cómo está? ¿Cómo se mueve? Está bien. No fue tan grande, digo, es pena. ¿Dónde fue que lo golpeó? Pero que es un abusador porque es un niño. ¿Dónde fue que lo golpeó? Aquí, aquí. ¡V Hayır! ¡No возможно! ¿R leftovers? ¡No! Soy un niño. ¡No! 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 ¡No!